en plataformas digitales, quienes nos siguen, defendió a su hermanita Marbella. Y tú dirás, ah, la defendió de otro bullying o de un buleador, no. Él es Bridger Walker, Marbella, de seis años de edad, y su rostro, para quienes nos siguen en radio y en plataformas digitales, está hinchado, Marbella. Tiene puntos de costura, de sutura, desde la oreja hasta donde nace el cabello en la frente, Marbella. Hinchado, morado, rojo, no, no, es una cosa terrible. Yo cuando la vi dije, ¿qué le pasó a este jovencito? Él se interpuso entre un perro, Marbella, el perro de su vecino, y su hermana para protegerla y evitar que la mordiera. En ese momento, él recibió el ataque que lo dejó con serias lesiones en su rostro. El perro Marbella lo mordió en su cara, en su carita, varias veces, dejándolo seriamente lastimado. Usted dirá, ahí sucedió todo, ahí acabó, pues. No, el niño Marbella logra, o el perro logra desprenderse del niño, el niño se levanta y lo primero que hace es tomar la mano de su hermana, de su hermanita, y llevarla, Marbella, al interior de su casa. Lo que te rompe el corazón y te llena de dicha y te llena de orgullo es el hecho de que cuando se le pregunta qué sucedió, él dice y contesta, Marbella, si alguien tenía que morir, debía ser yo. Escuchen ustedes el tamaño de esta frase, el corazón de esta frase. Por eso dicen que el reino de los cielos, ustedes disculpen la referencia, es de los niños, ¿no? O nos invitan a ser como niños. Así es. Inocentes, valientes. Vuelvan a ser niños, les dicen. Tras el trágico. Pero usted a veces se... Tras el trágico accidente, incidente, un cirujano plástico tuvo que ponerle noventa puntos en la cara al pequeño Bridger el pasado nueve de julio. ¿Cuántos puntos te pone una cesárea? Para que usted le vaya dando el tamaño, pues, de la cantidad de puntos que recibió este jovencito. Ahora, no queda ahí la historia, Marbella. Pero era que un Rottweiler o algo así. Él es fan de los Avengers. Ajá. Ya le escribió el Capitán América y le dijo, un escudo original del Capitán América es tuyo. ¡Qué padre! Ann Hathaway, quien es la que la hizo de Gatúbela, le dijo, si necesitas un superhéroe en tu equipo, yo soy parte de él. Hulk, Marbella. ¡Qué padre! La mujer esta que es hermosa, Scarlett Johansson. Es que se me olvidó su nombre. La Viuda Negra, Marbella. Sí. Tom Holland, quien es el Spider-Man, Marbella. Chris Hemsworth, quien es Thor. Oye, y el guapísimísimo de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Wolverine? ¿Cómo se llama? Hugh Jackman. Ay, sí. Es que es fan de los Avengers, no de los otros de... Ah, pues, sorry. Usted disculpe, porque yo no me sé toda esa trilogía. Bueno, mira, pero finalmente, si usted revisa la cuenta de Instagram, muchos actores han decidido formar parte de este equipo o ser dirigidos por este niño de seis años que defendió a su hermana y que cuando se le preguntó por qué la había defendido dijo si alguien tenía que morir, soy yo.